Sushi Es un excelente sushi Muy bueno Pues considero que es una franquicia encargada de comida rápido de la cual son muy buenos en lo que hacen en cuanto a lo que es el sushi Es una empresa muy joven, que tiene poco, pues los usis tienen poco en el homicidio y se le hace una empresa que ha levantado un buen nivel. Está curada, está bien, pero está muy cara, es muy fresosa. Creo que es una buena empresa, muy profesional. En cuanto a empresa, es una empresa que está muy bien, un niño que yo le cambié en el servicio. Es un poco lento el servicio. Pues este rollo en sí como empresa tiene una estrategia muy dura porque se va posicionando según las localidades donde hay la clase económica media-alta, alta. Y aparte agarra puntos de acceso donde están de bulevares para moverse. Tiene estacionamientos amplios porque está enfocado a jóvenes que generalmente salen y tienen medio de transporte. Es una empresa y se mueve con la comida que viene. Que tiene una buena variedad de comida, aparte como voy a decir, es muy moderna también. Creo que se ha posicionado muy bien con lo que viene siendo en la ciudad de Mozilla en sí. Tiene muy buena clientela. Me considero un cliente muy activo de hecho de la empresa. Me parece que está muy bien. Está muy buena la comida. Las veces que hemos sido desde su ciudad, pues se me imagina. Es una muy buena empresa, o sea, para que ya continúen. No le cambiaría a ninguno porque es un lugar pues tranquilo, donde puedes ir a relajarte un poco, comer, latirar y pues no le cambiaría nada. El sabor y los precios, además de la cercanía, porque tengo uno de los carrollos a dos cuadras. Pues la rapidez, ¿no? En atender al cliente, porque muchas veces somos lento los muchachos. No le cambiaría nada. El aspecto en que le cambiaría sería, me parece que no están, quieren abarcar tanto que no saben ahora a qué mercado le tienen. ¿Por qué? Porque ya cuando eran los sushi bars, dejaron un poco lo que era la cocina normal, que era el principio del sushi, ir a comer ahí. Entonces ahora están tratando de abarcar tres áreas, que es el bar, que es la comida para llevar y el lugar para comer ahí. Están tratando de abarcar los tres al mismo tiempo, porque hay mercados que prefieren ir a platicar a ese lugar, y al tener la música del sushi bar o el ambiente un poco más fiestero, pierden ese tipo de clientela. Que pusieran otras comidas acá, frente de sushi, que pusieran, o sea, arroz. ¿Tarda bastante en servirnos la comida? Pues no le cambiaría nada, porque si no, entonces dejaría de ser lo que es la comida, como suele llamarse, ¿no? Y pues hay diferentes tipos de sushi, pues para evitar a cualquiera, ¿no? O sea, no es como que uno nomás y ese ya. Me parece un sushi más bueno y me gusta la forma que lo hace. Y así, trato que te tienen concierto. La verdad, el sabor tiene mucho que ver, la calidad, porque porque tu comunidad mencioné hace rato, te da la tranquilidad de que tiene ese tipo de sustentivos y pimentos. Adicionalmente a eso, pues la cercanía, y que hay un carro, por ejemplo, por el área donde yo vivo, hay tres carros. No necesito más de eso. Pido un sushi y me llegan bien a mi. Pues muchas veces por vano, sí, por el ambiente, la salida, no sé. Porque, pues eres una empresa que, pues tiene buena atención a los clientes, pues, no, siempre que ellos me han tratado muy bien, no les, pues, prefiero eso que la competencia por el trato que tiene la gente. Principalmente creo que tiene mucho que ver la comida, porque hay ciertos detalles que, aunque no parezca, que la comida tiene en qué rollo, y que hay otras no, que viene a ser un poco más insípida en otros lugares, es lo que yo opino, pues, no, básicamente. Y creo que el trato es mejor en esta empresa que en las otras, de hecho. Pues, el sushi, estamos reportados, estamos ricos que en otras, de hecho, compañías. Pues está accesible, o sea, a Ciudad Pura, así que cuando vamos, no gasto mucho. Los precios son accesibles, pues los platillos también me gustan. La última vez que fui, pues también me gustó mucho el cupito que estaba ahí, también, entonces, eso, ¿no? No, 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 no.